Sigue fuera de la zona segura. ¡Me dieron! UAB de respuesta enemigo arriba. ¡Poniendo mina! Ataque de mortero aliado en camino. ¡Ya está acercándote! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Lanzando una granada de humo! Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Ya está acercándote! ¡Cuidado! ¡Hay un posible enemigo aquí! ¡Atención! ¡Hay compañeros fuera de la zona segura! ¡UAV avanzado! ¡Til desplegado! ¡Lanzando uno! ¡Ese ya no vive! ¡Hay posibles amenazas por aquí! ¡Gas acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Ah! ¡Mierda! ¡UAB de respuesta hostil lanzado! ¡Está disparándole a los nuestros! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Colocando mina! ¡Atención! Parte de tu equipo está fuera de la zona segura. ¡UAV de respuesta hostil activado! ¡Hay movimiento! ¡Es un momento! ¡Exterminado! ¡Sí! 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 Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. Ahí viene el gas. A la zona segura ahora. Solo quedan 10. Podemos ganar. ¡Lanzando una canada de Hugo! ¡Lanzando un poco! Gas acercándose. Reubicando zona segura. El gas está avanzando. La zona segura. Aún tienes mucho camino que recorrer. ¡Lanzando una granada senadora! 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 Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Gas está aproximando. Avanza hasta la zona segura. Entramos entre los mejores cinco. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡No quiero abajo! ¡Así se hace!